¿Qué es el desarrollo de la adolescencia? ¿Qué tiene el pensamiento infantil? Este pensamiento abstracto se pone de manifiesto en que las operaciones no se aplican sobre el mundo real y concreto, empíricamente observable, sino que operan en el mundo de lo posible. Las operaciones son, ya ahora, operaciones de segundo orden, operaciones sobre operaciones. Permitirá al pensamiento del adolescente y adulto aplicarse reflexivamente, metacognitivamente sobre sí mismo. Los cambios cerebrales durante la adolescencia están estrechamente relacionados con la activación de los procesos y funciones ejecutivas que son necesarios para que la actividad cognitiva de los adolescentes pueda tener la flexibilidad y eficacia que requiere. Los cambios cognitivos de la adolescencia se ponen de manifiesto en la habilidad y el gusto que muestran los adolescentes por la elaboración de teorías y generalizaciones en campos muy diversos. La cultura teórica dona, hay un cambio crucial en el pensamiento que implica la capacidad de elaborar y formular teorías abstractas y comprobarlas empíricamente. Hablemos de los orígenes del pensamiento formal, la tarea del péndulo, de la lógica del niño a la del adolescente. Hay un trabajo fundamental que presenta la concepción plagueciana sobre las operaciones formales centrada en la competencia, estructura de las capacidades cognitivas y no en la actuación o procedimientos y estrategias concretas de resolución de tareas, conducta manifiesta. En ella se analizan las conductas y explicaciones verbales de un pequeño número de sujetos enfrentados a la realización de diversas tareas científicas y lógicas. Se atiende a las verbalizaciones dadas por los adolescentes durante la resolución del problema y a las acciones y contrastaciones que utilizan para llegar a la solución, es decir, al método que utilizan para contrastar sus hipótesis. Hablemos de la tarea del péndulo. Ejemplos, sujetos, niños de 6 años, en estadio primario o periodo preparatorio. 10, estado segundo, un periodo de las operaciones concretas. Y 13, el estado tercero, periodo de las operaciones formales, con un subperiodo formal incipiente. Y sobre los 15 años, un subperiodo formal avanzado. La tarea. Se les presenta un péndulo, un peso suspendido de un hilo, y deben determinar cuáles son los posibles factores responsables de la frecuencia de oscilación del péndulo dentro de unos factores presuntamente implicados. Longitud del hilo, peso del objeto, altura desde la que se suelta, fuerza o impulso que se le imprime. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo sería ver si los niños de diferentes edades afrontan el problema de la misma forma. Y si no es así, ¿cómo se pueden explicar los cambios que se producen en la forma de razonar y solucionar el problema? En cuanto a los resultados encontrados, hay distintas formas características de actuación y que están determinadas por los esquemas operatorios que poseen dependiendo del estadio evolutivo en el que se encuentran. Los niños de 6 años, con un estado preoperativo, se pone de manifiesto el egocentrismo, característico del pensamiento preoperatorio. Las explicaciones que dan están centradas en su propia acción. Hay una indiferenciación entre las acciones del sujeto y los movimientos de péndulo, y el impulso dado por el sujeto al péndulo es el único factor responsable. Los niños de 10 años, el periodo de las operaciones concretas, se pone de manifiesto la aplicación de ciertas operaciones mentales que implican un razonamiento más preciso sobre la realidad, y que conlleva la realización de seriaciones, variaciones y correspondencias exactas. Los errores más frecuentes es que hacen variar distintos factores al mismo tiempo, comprobando que se produce una variación en la frecuencia, y creen haber demostrado que cada uno de los factores, por separado, produce la misma variación en el efecto. Modifican todos los factores, menos el responsable, longitud del hilo, y al observar que no se produce ningún efecto, dudan, también de la intervención de este único factor. Ponen de manifiesto que todavía carecen de una combinatoria formal, no llegan a imaginar todas las posibles combinaciones. Los niños de 13 años están en un nivel formal incipiente. Hay una disociación posible cuando se les presentan las combinaciones en las que se varía uno de los factores, manteniendo constantes el resto, pero no son capaces de producir de forma espontánea esas combinaciones. Hay una lógica formal en vías de formación, lo que les permite manejar las operaciones más fáciles, pero fracasan en las más difíciles, que son excluir los factores que no son responsables. Y en cuanto a los niños de 15 años, hay un nivel formal avanzado, con una disociación de los factores y la exclusión de las relaciones inoperantes. Logran disociar todos los factores mediante el método que consiste en variar uno, manteniendo constante todos los demás. En cuanto al pensamiento concreto, al pensamiento formal, podemos decir, en el pensamiento concreto, que el niño es capaz de razonar acerca de la realidad sobre la que actúa, sobre los hechos que se le presentan y no sobre sus posibilidades. Es capaz de estructurar la realidad estableciendo órdenes y relaciones entre los objetos que la conforman, pero sin pensar críticamente sobre esa realidad. Únicamente puede considerar datos que son posibilidades, cuando son prolongaciones imaginables de las acciones u operaciones aplicadas a un contenido dado. Ejemplo, puede prolongar una serie que ya ha hecho, A, B, C, E, incorporando nuevos elementos potenciales, D, E, A, B, C, D, E, se va estructurando la realidad por campos o dominio de conocimiento de manera independiente, pero simultánea, excepto peso y volumen. Según va logrando estructurar la realidad de cada campo de conocimiento, se va adquiriendo un equilibrio, intradominio, que se alcanza cuando las transformaciones realizadas en cada uno de los campos alcanzan el nivel de la reversibilidad completa, pero se produce una inestabilidad cuando trata de establecer relaciones entre ellos, los distintos dominios. Este desequilibrio se puede resolver de dos formas. Uno, coordinando los resultados de las operaciones concretas para evitar contradicciones. Y dos, coordinando directamente entre sí las propias operaciones. Igual, aún coordinando las diversas agrupaciones de clases en un sistema global. Estas dos estrategias conducen a las operaciones formales. Ambas suponen la utilización de una combinatoria y la realización de operaciones sobre otras ya existentes. Operaciones de segundo orden. En cuanto a las características del pensamiento formal, Hitler y Piaget decían que hay dos tipos de características del pensamiento operatorio formal. Uno serían las características generales y otras las estructurales. En cuanto a las características generales o funcionales, orientación es esencial desde el pensamiento de los sujetos en ese periodo. Y en cuanto a las características estructurales, utilizan el lenguaje lógico-matemático para dar cuenta de las estructuras que subyacen al comportamiento cognitivo de los sujetos. En cuanto a las características funcionales del pensamiento formal, podemos decir que lo real es un conjunto de lo posible. Lo posible ya no es una simple prolongación de lo real, sino que lo real se subordina. Es un conjunto de lo posible. La realidad, los hechos, ya no son el punto de partida en la solución de un problema y solo son admitidos, como hechos, después de una verificación sobre el conjunto de hipótesis posibles compatibles con la situación dada. El punto de partida del pensamiento es ahora lo posible. Las hipótesis que genera el sujeto y a partir de las cuales razona o el conjunto de operaciones que podría realizar sin que sea necesaria su ejecución. En cuanto al carácter hipotético-deductivo, en él es la capacidad para formular y comprobar empíricamente hipótesis enunciadas sobre la realidad. Su razonamiento no se realiza sobre la realidad percibida, sino sobre enunciados verbales hipotéticos, sobre un fenómeno concreto. De las hipótesis, extraerán, se deducirán, las consecuencias que posteriormente serán contrastadas con la realidad mediante experimentación activa. Aunque en periodos anteriores también se formulan hipótesis explicativas, estas son diferentes a la de los adolescentes formales. Vamos a nombrar tres. Una. Los adolescentes son capaces de descartar mentalmente las hipótesis más simples y primitivas típicas de los niños más pequeños. Dos. La mejor comprensión en el periodo formal de los problemas y fenómenos les permite construir hipótesis más complejas y avanzadas. Y tres. Los adolescentes formales son capaces de comprobar empíricamente las hipótesis que han formulado realizando un análisis de todas las combinaciones posibles de las variables que intervienen en el problema y de las consecuencias. Las comprueban variando solamente uno de los factores, mientras mantienen constantes el resto. Aparecen los rasgos principales del razonamiento científico, una de las principales características del razonamiento formal, según P.A.Y. Del carácter proporcional podemos decir que el punto de partida del pensamiento, la materia prima, no son los objetos de la realidad, sino los enunciados verbales. Las proposiciones proporcionan un nuevo poder y flexibilidad. Es un pensamiento de segunda orden, ya que las operaciones formales son operaciones construidas sobre las operaciones concretas. Pone de relieve la importancia del componente verbal, del lenguaje. Hay una aparición de una nueva lógica proposicional que se superpone a la lógica de clases y relaciones referida a los objetos, proporciona una herramienta para realizar todas las combinaciones posibles del pensamiento. Consiste en la aplicación de determinadas operaciones lógicas, conjunción, disrupción, condicional, sobre proposiciones que versan sobre los objetos de la realidad y que incluyen operaciones de clases y relaciones. La lógica proposicional constituye un sistema de operaciones de segunda potencia u orden, al aplicarse sobre operaciones de primera potencia, operaciones concretas. Y de la naturaleza combinatoria, en ella hay una posibilidad del pensamiento, durante la búsqueda de la solución de un problema, de construir un conjunto de posibilidades que incluya todas las combinaciones posibles, de las variables presuntamente implicadas. Y debemos entonces formular todas las posibilidades combinatorias que subyacen al problema. Hablemos de características estructurales del pensamiento formal. Una sería doble estructura del conjunto, y otra diversas estructuras para grupo de tareas. En cuanto a las primeras, el doble estructura del conjunto, hay un retículo de las combinaciones de la lógica de proposiciones. Ella implica la capacidad para resolver adecuadamente los problemas del razonamiento proposicional, con enunciados, con conjunciones, disyunciones y condicionales. El grupo de Klein, o de los cuatro transformaciones, explica la reversibilidad del razonamiento formal e implica cuatro operaciones de identidad. Sería negación recíproca y correlativa. Y da cuenta de la actuación en determinadas tareas. Y el otro punto, el de diversas estructuras para grupo de tareas, podemos decir que son esquemas operatorios formales. Y da cuenta de la actuación de determinadas tareas, en cuanto a matemáticas y físicas. De las tareas matemáticas, hay una combinación, una probabilidad, proporción y correlación. Y en cuanto a las físicas, en equilibrio de la balanza, la tracción de un vehículo en un plano inclinado, y la flexibilidad de las varillas. De las primeras, de la primera de las estructuras, hay un retículo formado por 16 combinaciones de la lógica proposicional. Los adolescentes y los adultos deberían ser capaces de resolver adecuadamente los problemas de razonamiento proposicional con enunciados que incluyan conjunciones, disyunciones y condicionales. Les resulta más fácil de razonar a partir de las proposiciones condicionales. Para Hitler y Payer, la lógica proposicional en sí misma constituye una de las características estructurales del pensamiento formal. Otro de los rasgos lógicos del pensamiento formal es su carácter reversible, el que las operaciones mentales que realizan los sujetos pueden dirigirse en dos sentidos, y compensarse siguiendo las leyes de la reversibilidad por inversión o anulación de la operación realizada, o por reciprocidad o compensación. En el nivel de las operaciones concretas, los niños ya eran capaces de esta reversibilidad, pero ligada a la resolución de problemas concretos que el sujeto puede ver y manipular. Por el contrario, los adolescentes son capaces de extender esta reversibilidad al mundo de la posible, razonar de forma reversible, a partir de operaciones mentales y enunciados verbales. Hitler y Payer proponen, además, los esquemas operatorios formales. Estos se aplican en la resolución de problemas que comparten la misma estructura. Su función es tratar de explicar la actuación de los sujetos en determinadas tareas matemáticas y físicas que no son explicables por las estructuras anteriores. Su nivel de generalidad es intermedio entre las estructuras globales anteriores y los conceptos particulares. Son herramientas que utiliza el sujeto en la resolución de las tareas que le permite organizar la información y seleccionar y predecir los resultados de sus acciones. Se aplican y permiten resolver tareas de relevancia social y científica. Ahora, hablemos de las revisiones críticas y alternativas a la teoría piaguetiana sobre el pensamiento formal. En cuanto a la revisión de Piaget en 1970, la propuesta de Hingelder y Piaget sobre el estado de las operaciones formales se enfrentó el primer momento con el hecho de que la actuación formal de los adolescentes en muchos casos se retrasaba e incluso existían sujetos que no parecían llegar plenamente al periodo formal. Esto llevó a Piaget a proponer una versión revisada sobre el estadio de las operaciones formales. Se pospone la sedad de la adquisición del pensamiento formal y se limita su nivel de generalidad proponiendo factores como las aptitudes de los sujetos y el medio sociocultural que pueden influir en la aparición de las operaciones formales. En cuanto a las críticas y alternativas a la teoría piaguetiana del pensamiento formal se hacían una pregunta ¿existe un cambio evolutivo real con la llegada de la adolescencia? Hay críticas a la existencia de los estadios piagetianos en general y del estadio de las operaciones formales en particular. Numerosos estudios han simplificado las tareas piagetianas alterando diversos componentes de las mismas como las instrucciones, materiales y procedimientos utilizados. Los resultados mostraron que niños de dadas mucho más tempranas a las propuestas de Piaget eran ya capaces de resolver estas tareas formales simplificadas con unas opciones teóricas alternativas. Teorías innatistas y teoría del dominio específico. En cuanto a las teorías innatistas, las competencias que muestran los niños a lo largo del desarrollo cognitivo ya están presentes a nivel básico desde el nacimiento. Las siete experiencias es un desencadenante de comportamientos o capacidades ya presentes. Y en cuanto a las teorías de dominio específico, en él se consideran que los cambios que se producen con el fin de la infancia son meros cambios por acumulación de conocimientos. No responden a la emergencia de nuevas estructuras cognitivas. Sin embargo, un conjunto muy importante de pruebas muestra que al final de la adolescencia existen cambios cognitivos de gran relevancia que se manifiestan en una forma diferente de abordar los problemas intelectuales, más abstracta y menos ligada y dependiente de los objetos de la realidad. ¿Los cambios en el pensamiento que se producen con la llegada de la adolescencia son cambios cualitativos y estructurales? ¿Cómo propone la teoría piaguetiana? Hay unos cambios cualitativos y estructurales. Los cualitativos se considera que existe ya que a partir de los 11 o 12 años se da una capacidad nueva de resolver los problemas cognitivo basada en un análisis formal de las diversas posibilidades que se plantean en ellos. En cuanto a los cambios estructurales, para decidir si se da o no es clave saber el grado de consistencia y generalidad de esa situación formal. Para Neymar hay un estudio longitudinal durante tres años consecutivos de la actuación en diversas tareas formales de tres grupos de niños que al inicio tenían 10, 11 y 12 años. Había tres tareas, combinaciones, permutaciones, ambas referentes al esquema operatorio formal de la combinatoria y correlación. La tarea de combinación y permutación se les da un conjunto de fichas de diversos colores para que realicen todas las combinaciones y permutaciones posibles de uno, dos, tres y cuatro elementos. En cuanto a la tarea de correlación, estimar la posible correlación entre el color de los ojos, varones o azules, y el color del pelo, moreno o rubio, a partir de tarjetas que mostraban dibujos de caras humanas en las que podían observar estos rasgos. En cuanto a los resultados, podemos decir que es cierto que aparece en un nuevo tipo de pensamiento a partir de los 11 o 12 años como se muestra en la tarea de las combinaciones. Son capaces de combinar adecuadamente los colores utilizando la estrategia de mantener constante un color y variar sistemáticamente el resto. Existe un desfase horizontal entre tareas dependientes del mismo esquema formal como lo muestra el retraso con la prueba de las permutaciones. La aparición del comportamiento formal se retrasa a los 15 años en el caso de las permutaciones. El desfase es mucho mayor con las correlaciones cuya resolución en términos formales no aparece a los 15 años. Por tanto, existe un cambio cualitativo en el pensamiento, pero este cambio no puede ser formulado en términos estructurales. Para Martorano hay una actuación de 80 niños y adolescentes de 4 grupos de edad entre los 11 y 17 años en una decena de tareas formales. Las puntuaciones obtenidas muestran una gran variación entre unas y otras pruebas en contra de la concepción estructural del pensamiento formal. Hay una variabilidad más alta en las pruebas que pertenecen a diferentes esquemas formales que cuando dependen del mismo esquema. Las conductas típicamente formales aparecían a partir de los 13 años. Un mismo sujeto mostraba normalmente conductas de diverso nivel, formales y preformales, en función del tipo de tarea. Y el importante desfase entre tareas y la variabilidad interindividual según el tipo de tareas dificultan que se pueda caracterizar mediante una estructura de conjunto unitaria. Teoría piagenetiana. Para Schayer utilizó 5 de las tareas más representativas de Hint, Helder y Piaget. La oscilación del péndulo, balanza, plan, inclinado, combinación de líquidos, flexibilidad de las varillas. En cuanto a los sujetos, adolescentes, del mismo grupo de edad, 14 años. En cuanto a los resultados, encontró gran homogeneidad en los resultados de las tareas según su dificultad, dando una explicación de los diferentes resultados obtenidos en los tres estudios. Primero, utilizaron muestras diferentes. Schayer muestra de una única edad, Neymar y Martorano, sujetos de diversas edades. En cuanto a distintos materiales y procedimientos, Schayer hace un procedimiento estandarizado de papel y lápiz, una evaluación precisa a partir de los criterios sistemáticos de aplicación y para Neymar y Martorano son procedimientos y sistemas de evaluación menos sistematizados y dependen más de la interpretación de los investigadores. Estos resultados no son totalmente concluyentes, pero no permiten verificar la hipótesis piagetiana sobre la existencia de una estructura de conjunto unitaria que careciere. Sí podrían confirmar versiones estructurales del pensamiento formal menos exigentes, como las propuestas por los autores neostructuralistas o neopiagetianos que proponen la existencia de un estadio abstracto o formal semejante al estadio de las operaciones formales de Piaget, pero ellos eliminan la descripción lógica piagetiana, limitan su carácter estructural, dan entrada a la influencia del conocimiento de dominio específico e introducen conceptos extraídos de la psicología del procesamiento de la información mediante los cuales tratan de dar cuenta de los procedimientos y estrategias específicos que los sujetos aplican a la resolución de problemas concretos. nos podemos hacer una pregunta ¿es posible explicar los problemas de generalidad y consistencia que se plantean en la actuación de los sujetos en las tareas formales? Para Gray propone dos enfoques o perspectivas para explicar los problemas de generalidad y consistencia que plantea el estadio operatorio formal. Una sería la influencia del conocimiento exógeno y dos la influencia de factores endógenos. En cuanto a la influencia del conocimiento exógeno externo al sujeto en la adquisición del pensamiento formal podemos decir posible falta de familiaridad de los sujetos estudiados con los mecanismos físicos que subyacen a la mayor parte de las tareas piaguetianas. Como las tareas están basadas en conceptos de la física que los sujetos apenas conocen el desarrollo de un nivel de actuación formal en esta tarea se puede ver dificultado. Esto llevó a estudiar con tareas cotidianas. El uso de esta estrategia ha llevado en el campo del razonamiento deductivo a utilizar contenidos concretos en una tarea formal para comprobar con ello si la ejecución de los sujetos se ve facilitada. Ejemplo la tarea de selección de Washo. Y otro punto sería la familiaridad que no siempre produce efectos beneficiosos ya que en un porcentaje importante de sujetos siguen mostrando graves dificultades con el pensamiento formal incluso después de la simplificación de las tareas y la utilización de contenidos familiares. Y por último de la influencia de factores endógenos que son procesos de construcción interno podemos decir que hace referencia al carácter adaptativo de las estructuras piaguetianas con operaciones formales. Se pregunta hasta qué punto el razonamiento formal es adaptativo en los entornos sociales generales del ser humano ya que es probable que un pensamiento basado en el análisis formal de todas las posibilidades lógicas de un problema no tenga sentido en contextos particulares y no sea necesariamente adaptativo en la mayor parte de las situaciones. Esta perspectiva resalta el carácter peculiar del periodo operatorio formal dependiente ya de instrumentos y desarrollos sociales específicos.